Hola hermanos, mi nombre es Tomás Otamendi, soy de Venezuela y les hablo desde Argentina. Hoy quiero compartir con ustedes un poco la reflexión del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 5, versículos del 17 al 19, donde Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Cielo y tierra pasarán antes de que deje cumplirse la ley. Nos dice que aquel que transgrede este mandato, y así lo enseñe, por muy pequeño que sea, será el más pequeño en el reino de los cielos. Mientras que aquel que lo cumpla y enseñe, será el más grande en el reino. Si ya es grave no cumplir la ley, peor aún es enseñarla desde nuestra propia conveniencia, obviamente. Por eso creo que es oportuno preguntarnos si estamos transmitiendo las enseñanzas del Evangelio desde nuestra propia vida, o simplemente nos estamos quedando con la letra, sin importar las demás personas, sino que nuestros propios motivos, a veces incluso egoístas. Si quieres profundizar sobre esta lectura, te invito a ingresar en cristianotas.com o fundacionpane.com. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.